El abogado Zurún Hernández, precandidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, estuvo visitando las instalaciones del Mercado de los Minas, donde junto al presidente de la Asociación de Comerciantes de dicho establecimiento, el señor José Veras y otros directivos y comerciantes presentes, conversaron con relación a las soluciones que se le buscarían los problemas que aquejan dicha instalación, en caso de Zurún resultar ganador en las elecciones municipales del año 2024. La visión que nosotros tenemos del gobierno local es una herencia inclusiva, que necesariamente tiene que contar con los comerciantes, con los comerciantes de abajo, medio y arriba. Y le tenemos el trabajo, su humor y lágrimas. Al final de la gestión, cuando yo saco el ayuntamiento, tú vas a hacer un trabajo. Pero tenemos que hacer un trabajo, que duele. ¿Cuál es el trabajo? El tránsito. La movilidad vehicular. Es un desastre. ¿Cómo lo hacemos? Son regímenes especiales de tratamiento de tránsito, donde nos va a estar prohibido el parqueo a determinadas horas, donde evidentemente van a establecerse vías de desahogo y donde van a venir la clara que esto, que esto que vemos que era antes, no puede ser. Cuando yo llegué a su ayuntamiento, yo tengo que ponerlo bonito y limpio. Usted va a un restaurante donde usted, pues la entrada es sucio. La gente no va a venir aquí. Y yo te aseguro que quienes le venden a los asuntos del mercado son ustedes. El planteamiento es trabajar conjuntamente con el comercial, de materia de energía eléctrica. Tengo dos estrategias fundamentales. Número uno, el asunto del subsidio, pero el subsidio determinado al comerciante que me demuestre que me den algo en contraprestación. No a mí, a la dama de casa. Vamos a negociar los presos. Segundo, el regulatorio con las autoridades. Como el río de San Isidro, yo alcalde a mi más de eso. Yo mismo voy con una batalla, la tubo le doy. Si todo el subsidio, vamos por ahí, el que no se vaya por ahí, sabe que se ve enfrenta conmigo. Y punto. Y yo en el editorial, que todo el mundo sabe, cuando digo por ahí, es por ahí. Me dijo una persona, que el problema no es ese. El problema es fundamental, es que en obra pública, la obra que estaba aprobada, implicaba las isletas y todo muy bonitos y cero marginales. Pero por dinero, conseguimos dinero de aumentar el costo, se inventaron el muro y la marginada. Me dice la persona misma, mire, en el municipio, va a aprobar, en obra pública, aprobada en obra pública. Todas las horas necesarias para el asunto de la política pública. Pero como usted no, como el alcalde actual no ha ido, no ha presionado. Ese es la historia. No, cojones. Porque yo no digo contones, dirá. Nosotros necesitamos un gobierno local que venga y se le paga el gobierno de la asociación. Yo cierro la América. Nos damos toditos. O nos da la sobra, o nos da los recursos, o nadie cruza por aquí. Ya es justo. Óyeme, porque tú no puedes, mientras tú estás llevando todo el dinero, este gobierno está invirtiendo solamente, para ustedes con idea, en publicidad, 14 mil millones de pesos, ¿no? Y nosotros cayendo a pedazos. También estuvieron presentes los miembros de la asociación Avelio Brito, secretario general, Jairo Santos, secretario de finanzas, Celeste Familia, secretaria de la mujer, Constantino Ramírez, alias Vallejuelo, asesor, Edison Martínez, miembro, Paola de Jesús, secretaria y coordinadora de las actividades de la asociación, el aspirante a regidor por la fuerza del pueblo, Servio Tulio Cuevas, por Santo Domingo Oeste, circuncrición número 2, y el dirigente de la fuerza del pueblo, Daner y Santana. Se la rompí. Se la rompí. Se la rompí. Se la rompí. Ahora usted, está linda. Oye, no estás fuerte. Pero ve acá. Desde el mercado de los minas Para lo último digital Informó Henry Luciano Henry Luciano